Pues ahora sí, llegó el momento de decir quién es el primer o la primera ganadora de este reto Superchef 10 Gas. Y el ganador de esta primera edición de Superchef 10 Gas es... Eres tú. Carolina. El ganador de esta primera edición de Superchef 10 Gas. El ganador de esta primera edición de Superchef 10 Gas. El ganador de esta segunda edición de Superchef 10 Gas. Muchísimas gracias. Y bueno, pues este premio para Orlando. También, por supuesto, hacemos entrega. Muchas gracias. Muchas gracias. Brenda Segura, gracias. Muchas felicidades, que la verdad que el reto este a la que se metió, pues es todo el esfuerzo y el valor y la dedicación que le mostró, pues es el premio que se le otorga. ¡Gracias! ¡Gracias!